Hoy la rama judicial nuevamente empezó a operar tras permanecer cerrada por tres meses debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que algunos de los trámites seguirán siendo virtuales. Si alguien necesita acudir a algún juzgado o dependencia de la rama, deberá agendar su cita virtual mediante el correo electrónico del juzgado u oficina a la que vaya a acudir. Es importante que tenga en cuenta que solo se permitirá el acceso a quienes tengan acreditada su cita, que sean mayores de 18 años y menores de 60 y no presenten síntomas de gripa. Consulta de procesos se podrá hacer en la página web www.ramajudicial.gov.co, en el enlace consulta de procesos, radicación de tutelas y avias corpus. Este trámite se realizará a través de los links www.procesojudicial.ramajudicial.gov.co, barra inclinada tutela en línea. Radicación de demandas a través de la página web de la rama judicial en la sección demanda en línea. El usuario deberá registrar los datos de la demanda, cargar los documentos en PDF y seguir las instrucciones.